Gracias. Hola a todos compañeros y estudiantes de Preifespa al Barrio, yo les vengo a hablar del tema de modificación genética. Yo soy Leandro Oliveros, estudiante de Biología y pues vamos a empezar con modificación genética. Entonces, para iniciar este tema, les vamos a hablar de la definición, la manipulación. Entonces, ¿cómo se define? ¿Cómo se define la modificación genética? Listo, se define como la manipulación del genoma, cambiando carácteres naturales del patrimonio genético de una especie. Vamos entonces, para entender mejor este concepto, vamos a decir qué significa cada término de estos. Bueno, entonces vamos a hablar del genoma. Entonces, cuando referimos al genoma, nos referimos a toda esta cadena de ADN que nos identifica a nosotros como individuos de una especie. Los carácteres naturales son la adenina, la timina, la citocina y la guanuna. Todos estos carácteres forman nuestro código genético. La organización de estos carácteres es la que nos forma a nosotros como individuos dentro de la especie. Eso es lo que significa genoma y carácteres naturales. Ahora vamos a hablar qué es el patrimonio genético de una especie. Para eso tenemos que entender que el ADN es hereditario. Nosotros tenemos una copia del ADN de nuestros padres, uno de madre y uno de padre, y nuestros padres a su vez de nuestros abuelos y nuestros abuelos de nuestros bisabuelos. Y todo esto ha creado a través de la historia un conjunto genético de individuos con características diferentes dentro de una misma especie. Un ejemplo de esto podría ser los ojos, algunos con los ojos de color azul, otros verdes, otros negros, otros café. Y cada uno tiene un código genético diferente, lo que no significa que sea otra especie. Eso significa que dentro de esa especie existe gran diversidad genética. Y toda esta diversidad genética lo conocemos como pool genético y como patrimonio genético de una especie. Entonces, cuando nos referimos a la manipulación del genoma, cambiando carácteres naturales, nos referimos a que normalmente, a través de la historia, nuestra especie ha tenido modificaciones genéticas de forma natural, debido a la selección natural, a la herida genética, al azar, etc. Pero ahora, por medio de la biotecnología y la ingeniería genética, se lograron replicar algunos de estos procesos a pequeña escala. Algunas aplicaciones de estos, de la ingeniería genética y la biotecnología, ha sido, por ejemplo, que nosotros podríamos consumir el banano. El banano normalmente es una fruta silvestre, en la cual encontramos semillas negras y grandotas, casi imposibles de digerir, gracias a mutaciones que se ha logrado hacer y de forma natural también se hizo trisopías en los cromosomos, los cuales hicieron que el banano sea más grande, más robusto, sin esas semillas, lo cual también lo hizo infértil, pero más comestible. También se lo ha logrado, por medio de la biotecnología, generar palmas de plátano que sean resistentes a hongos. También se han hecho otras aplicaciones como, con bacterias, las cuales se les cambia alguna proteína. Acuérdense que una proteína, el ADN codifica para ARN y ese ARN más adelante por otros procesos que invierten en proteínas. Entonces, por medio de esto, se logra cambiar una proteína y una bacteria a la cual se le rocía el maíz para que éste sea resistente a hongos y enfermedades normales del maíz. También se han logrado algunas modificaciones genéticas en humanos, por ejemplo, el ADN. Hay un ADN específico en África que es resistente al VIH SIDA. Esto generó un gran debate debido a que este ADN se implantó a dos bebés, lo que generó clones de este mismo gen, haciendo que los bebés sean comunes al SIDA. Esto generó algunos debates éticos de cómo debemos utilizar estas nuevas tecnologías. Entonces, abriendo este tema, pues vamos a hablar un poquito de clonación reproductiva y grab-loy. Entonces, vamos a repasar conceptos de pronto que ya han visto en lo que es biología celular. Entonces, entendemos que estamos formados por células y nuestras células tienen núcleos y dentro del núcleo se encuentran los cromosomas, dos pares de cromosomas idénticos. En realidad tenemos 24 pares y estos cromosomas, entonces uno es heredado del padre, uno de la madre y es allí donde se contiene todo el ADN condensado y lo que nos identifica como especie. Entonces, como yo les había explicado, nuestros padres normalmente tienen células con dos pares de cromosomas idénticos, pero en las células sexuales, en este caso el óvulo y los espermatozoides, pues este se divide por medio de la meiosis, se divide a solamente un cromosoma, que es lo que le heredan al hijo cuando se fecunda el óvulo de espermatozoides. Entonces, ya en el proceso se forma un cigoto, este cigoto se empieza a vivir en distintas células hasta formar una mórula y después de la mórula hay otros procesos para formar la blástula, que es muy importante para estos temas. Por favor, pónganle mucho cuidado que se necesita la blástula. Entonces, después de la blástula, pues se forma el feto y sucesivamente. Esto es resumido, aquí no está completo, pero lo necesitamos entender muy bien. Entonces, ¿qué es la clonación reproductiva? Es básicamente crear individuos idénticos genéticamente hablando. Entonces, por ejemplo, podemos crear de un padre y una madre que el hijo salga con las mismas características genéticas del padre. Básicamente, de eso se trata la clonación reproductiva. Cuando hablamos de clonación terapéutica, ya nos referimos a un tema un poquito más complejo. Acuerdo de Sendela hablástula del tema anterior. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca crear células madre. Crear no, es extraer. ¿Pero con qué fin se extraen nuestras células madres? Con el fin de que reparar tejidos, reparar células, porque las células madres tienen la capacidad de regenerarse y de convertirse en células especializadas. Básicamente, lo que se hace es crear nuevas células, nuevos tejidos a partir de estas células madres. Con esto, buscan ayudar a la medicina a combatir distintas enfermedades de las cuales ya hablaremos. Entonces, cuando hablamos de clonación, los primeros indicios de clonación fueron en anfibios por medio de células de la blástula. Pero, en el experimento más famoso, tenemos a la oveja Dolly, que es una oveja clonada en el Instituto Roslin de Edimburgo. Bueno, Dolly es muy importante porque se hizo a partir de células somáticas, no de células embrionarias. Estas células somáticas fueron extraídas de la ubre de una oveja y implantadas en otra raza de oveja diferente. Dolly vivió aproximadamente 20 años, no recuerdo bien el dato, murió de cáncer de pulmón. Lo más interesante es que, a pesar de ser un clon creado por el hombre, fue exitosamente reproductivo. Dolly dejó cuatro crías, entre cuales se han hecho diferentes tipos de experimentos y se ha mirado qué tan viables han sido. Dolly, diferente a otras individuos de ovejas, tuvo los cromosomas recortados, lo que significa que posiblemente nació siendo más vieja, por lo cual se esperaba menor tiempo de vida. Son algunos debates que se han creado a partir de la clonación y lo que se debe y no se debe hacer. Se ha utilizado también en estos momentos, ya se han clonado vacas y sobre todo animales para el consumo humano o de importancia económica. En cuanto a la clonación terapéutica, como tal, no existen tratamientos establecidos, pero se esperan muchas proyecciones a futuro. Entonces, ¿qué se espera por medio de la clonación terapéutica de las células de la blastospora? Se busca eliminar enfermedades como el AISAL, el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple, la diabetes. Todas esas enfermedades que se causa por la carencia de células, de tejidos, se busca ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas por medio de la clonación terapéutica. Entonces, vamos a ver unas preguntitas tipo IFES. Antiguamente, las zanahorias silvestres eran de una tonelada violeta y venenosas. Al consumirlas, su color actual se debe a una mayor abundancia de betacarotenas. Los cambios que se presentaron las zanahorias silvestres dieron lugar a la aparición de plantas con raíces más grandes, carnosas y saludables. Estos cambios se produjeron porque hubo un aumento de los genes dominantes en las zanahorias silvestres. Enfermedades que afectan el ADN en las zanahorias silvestres, modificaciones del genoma precursor de betacarotenos de la zanahoria y mayor disponibilidad de nutrientes en las superficies terrestres. Entonces, ¿cómo tenemos aquí la pregunta sobre cómo deberíamos abordarla? Nos está hablando de un onceado en que hay una zanahoria con unas características que no eran tan saludables y después por medio del tiempo cambió totalmente. Entonces, ¿a qué se pudo haber? ¿Por qué se produjeron esto? ¿Por qué se produjo estos cambios? Primero, tenemos que pensar que para que se produzca un cambio fenotípico, primero tiene que haber un cambio genotípico. Entonces, aquí ya podemos descartar algunas. Por ejemplo, la mayor disponibilidad de nutrientes en la superficie terrestre, pues las descartamos porque no tienen que ver con el ADN. No nos están hablando tampoco de genes dominantes o recesivos, entonces también podemos eliminar esas. Enfermedades que afectaron el ADN en las zanahoria silvestre, donde hubieran sido enfermedades, no hubieran sido muy viables y probablemente no se hubiera diversificado también y no lo hubiéramos utilizado para el consumo humano. Todo eso nos deja modificaciones del genoma precursor de beta-carotenos de la zanahoria. Entonces, como hablamos de modificación genética, aunque esta modificación se perfeccionó con el hombre, las primeras modificaciones genéticas de la zanahoria se dieron de forma natural, en las cuales modificaron su genoma produciendo más beta-carotenos, haciendo las zanahorias zapotes y más grandes y no venenosas. Esta pregunta es de clonación reproductiva y terapéutica. Entonces, la clonación terapéutica es una técnica que se puede ayudar a desaparecer de enfermedades como el Alzheimer, causado por la pérdida de células neuronales. Esta técnica se basa en... ¿Cómo debemos abordar esta pregunta después de la era completa? Esta técnica se basa en... Nos están hablando de la técnica, entonces vamos a leer las preguntas. Clonar las opciones, clonar seres humanos, sustituir genes defectuosos por genes sanos, extraer tejidos y órganos artificiales para trasplantes, extraerse las madres y cosecharlas in vitro. Entonces, cuando nos hablan de técnica, que leer muy bien la pregunta, se refiere entonces como al proceso o cómo es esta técnica de clonación terapéutica en base a lo que yo ya les expliqué. Clonar seres humanos como tal, no busca eso, sustituir genes defectuosos por genes sanos, sí busca eso, pero esa no es la técnica, sería como el objetivo. Extraer tejido de órganos artificiales para trasplantes, eso sería otro objetivo, pero no es la técnica. La técnica como tal de la clonación terapéutica es extraer células madres y cosecharlas en el laboratorio in vitro. Muchas gracias, este ya fue los temas vistos. Gracias.